Muy buenas a todos maquetes, soy Mian y esto es TNT Run Hacía un montón que no entraba en TNT Run Y la verdad que me apetecía bastante volver a jugarlo Porque, bueno, ya sabéis que es un juego que He traído a menudo al canal Y me gusta un montón Así que, a ver si no me pega el lagazo De momento parece que me va bien Es que ayer me entré, ¡Uy! Pues no, no me va bien Ayer entré y Estuve haciendo unas partiditas y pensé ¡Ostras! Tengo que subir TNT Run Y me iba un poquito como con lag Vale, hoy parece que va un poquito mejor Es que, como últimamente los servidores Están tan excesivamente Petadísimos, pues No sé, no sé, no sé, ¡Ah, por cierto! Tengo una cosita nueva Tengo una capa nueva Bueno, nueva, que me la he hecho yo básicamente Eh, a ver si puedo ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bastardo ¡Maldito bastardo! Es que lo sabía, tío Es lo que pasa cuando vas un poquito lento Pues que siempre hay algún Lumbreras Que te adelanta Como este que me quiere adelantar ¡Ahora mío! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¿Pero cómo ese puede ser? ¿En serio? Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Estamos aquí aguantando Aguantamos Ya sé que es un minijuego que Pues bueno Obviamente, pues como todo A unos os gusta A otros no, ¿no? Pero Yo me lo paso muy bien, ¿vale? A mí me gusta un montón Y nada, espero que Aquellos que sí que os guste Pues os guste que Os guste, os guste, os guste Que vaya trayendo Pues un poquito de De todos los minijuegos, ¿no? Y así tengáis Pues más variedad Va ¿Por qué hoy Se me cruza Todo el maldito mundo? O sea ¿Cómo se nota? Que No me meto últimamente O sea, sí me metí ayer Pero vamos Que hacía mucho que no entraba Y he perdido un poquito De práctica, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto, tío? No, no, no me toque Me cago en En serio lo digo, ¿eh? O sea, en serio No sé quién es ese Tiene como una cabeza Como de No sé Parece un espantapájaros No sé si es una cabeza De calabaza O de qué Pero no para de tirarme el tío El tío, ¿sabes? Vale Venimos por aquí Ok Vamos saltando Poquito a poco De momento quedamos cinco Así que ya estoy en una buena posición Mira, 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 mira Vale, vale, vale Me va un poquito extraño, ¿eh? Tengo que decirlo Me va un poquito extraño Y espero que no Me la juegue Uy, uy Mi sentido arácnido Vale Bueno, bueno, bueno Ya solo quedamos tres, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto Mian se está haciendo aquí Madre mía La partidaza del ciclo Vale Uy Ok Por este lado Muy bien Uy Vale, vale, vale He aguantado ahí No sé ni cómo Seguimos aguantando Bueno, chaval Vale, me veo que voy a morir ya Me veo que voy a morir ya Sí, he muerto Bueno, pero ha quedado segundo Está muy bien esta, ¿eh? Ahora sí que Ahora os enseño la capa Vamos a otra Vale, pues ya estamos en otra Como veis Y Aquí tenéis mi capa Uy, lolo Madre mía Qué capito tiene Mian, ¿eh? Es la capa de los ojos De ojitos Claro, ojitos Pues que iba a poner por sus ojos A ver Es mejorable Pero, oye Optifine Tiene Es muy limitado ¿Sabes? En cuanto a Skin Así que, bueno, oye Le he hecho lo mejor que he podido Venga Vamos para allí Empezamos Perfecto Esta es una D Me gusta bastante Bastante bonita Es diferente Porque es Tiene los tonos así como azules Y la verdad que Es muy chula Es muy chula Me gusta un montón Este tío me la quiere liar a mí Y lo lleva claro ¿Sabes? Lleva clarísimo Venimos por este lado Vamos aguantando aquí Aguantando, saltando Que si no luego te viene el típico que te adelanta Y te la lía parda Adelantando de ojito Que me he quedado ahí Sin suelo Vale, venimos por aquí Perfecto Madre mía Cómo saltamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Agotando el chulo Vale Perfecto Pues nada Por cierto Así ya que estoy hablando aquí Comentando mis cosas Voy diciendo Que me encantó el apoyo que tuvo ayer El trailer de De locura craft Vale Que os gustó un montón Y la verdad que se agradece muchísimo Tengo muchas expectativas puestas en la serie Y la verdad que hemos trabajado bastante en ella Y va a estar muy, muy, muy chula Así que nada Espero que como digo Pues os gusten un montón los episodios Cuando empezamos En el trailer sale la fecha Vale Empezamos el día 4 Así que nada A partir de ahí pues ya sabéis Que habitualmente pues Me gusta cuando subo una serie Pues subir los días sí, día, ¿no? Y voy a meterle mucha caña Mucha caña Y espero que os guste un montón Como digo Venga Seguimos Que a todo esto Mía está En la primera planta aún, ¿eh? Ya te digo Así la hago yo Pero además ¿Es posible que me haya quedado solo En la primera planta? Creo que estoy solísimo, ¿eh? No, no, no No la líes, mía No la líes ¡No la líes! Me ha dado un lagazo En el doble salto, tío Me cago en todo Me ha dado un lagazo Pero, pero De esos feos, 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 ¿eh? Vale Quedamos 4 Pero bueno Yo voy bien, ¿eh? Tenemos suelo A no ser que me dé otro lagazo De esos caquitas Yo de momento aguanto No sé tú Estamos de aquí a aquí Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Vale Vale Guay Guay Seguimos quedando 4 Vale Caracoleamos por aquí Damos un poco Ah, pues no Ah, vale Bueno, sí, sí Aquí hay uno Por aquí hay uno dando guerra Aún Aún subsiste un tío Espero que no me coja por la espalda Y me adelante Porque esto sería lo peor para mí, ¿eh? Que me adelante y me tire Vale Aguantamos Aguantamos Perfecto, perfecto De momento No hay miedo No hay miedo Vale Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuántos quedamos? Ah, quedamos ya dos solo Venga, por favor Que puedo ganar esta Vamos que puedo ganarla, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos Giramos Saltamos Giramos Rueda Eh Haz un tirabuzón Venea la colita Vale, 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 vale Perfecto Oye, tío Puedes ir muriéndote ¿Sabes? Lo que te digo No hay No hay por qué aguantar Sin necesidad Muere de un té Déjame ganar a mí Y todos somos felices Vale Vale Me pido No, no, no Uy Que me quedo sin suelo Vale, vale, vale Aguantamos, aguantamos Está aguantando muy bien este tío La verdad es que es un campeón, ¿eh? Pero Ya está bien No, 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 no En serio En serio Culpa mía, ¿eh? Ha sido culpa mía Ha sido todo culpa mía Segundo, tío Podría haberla ganado, ¿eh? GG GG Joder Vamos, hombre Vale, ahí Bueno Pues nada Espero que os haya gustado un montón esta partidita Ahora me va a escupir al lobby Pero bueno Ahí me termino de despedir Perfecto Aquí estamos Madre mía Con la super capa, chaval Mira, mira, mira Como vuela mía con la capita Pues nada Como digo Espero que os haya gustado un montón Eh... He traído TNT RAM Porque hacía mucho que no lo traía Y no sé Me apetecía, ¿vale? Así que nada Para aquellos que os guste Pues espero que hayáis disfrutado Que podéis dejar un pequeño like Que os agradezco muchísimo Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Chau, 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 chau Chau, chau, chau